Bien chicos, vamos a comenzar con la clase de español. Anteriormente hemos estado viendo adverbios, ¿verdad? Que son palabras que modifican al sujeto, noticen cómo está y nos dan más información acerca de él. Entonces le voy a compartir. Miren, adverbios de cantidad nos dicen, es una palabra que agrega información acerca de los verbos, de los adjetivos e incluso de otro adverbio en una oración. Los adverbios de cantidad dicen cuán o cuánto intensamente se manifiesta una característica o se realiza una acción. Pero el día de hoy, martes 20 de julio, vamos a ver tema ortografía. Como a veces nosotros nos confundimos a escribir una palabra, pensamos que se escribe de una forma, pero no de otra. Entonces, vamos a ir con la letra B. Se escriben con B las palabras que contienen las combinaciones B, L, B, R y M, B. Tenemos el ejemplo, empiezan con B cuando significan dos cosas, bicolor, dos colores, bicicleta, dos ruedas, bimestre, dos parciales. Comienzan con bene, que significa bueno, beneficio, benefactor. Empezan con bibl, que significa libro, biblioteca, bibliografía. Entonces vamos a copiar ahorita lo que es la ortografía con letra B. O sea, en qué casos hay que escribir la letra B. En muchas ocasiones confundimos la letra B con la letra V para escribir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto, estas reglas que nos dicen cuándo hay que utilizarla. Vamos copiando. Gracias. 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 Terminado. 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 vamos pues vamos pues cuando todos terminen me avisen para pasarles a la siguiente son tres reglas ortográficas que vamos a ver Ariel su cámara Cristian su cámara Cristian su cámara trabajando en español hija Cristian su cámara Cristian su cámara ya profe perfecto vamos a ver ¿quién más te ha terminado? yo no profe pero ya casi vamos pues ¿quién más te ha terminado? ¿quién más te ha terminado? ¿cómo se ha terminado? Gracias. 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 Voy a pasar la siguiente, entonces. ¿Ariel terminó? Yo casi, profesor. La última, profesor. También por la última, profesor. Vamos, pues, presúrense. Gracias. 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 Ya terminé, profe. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente entonces. Entonces, aquí tendríamos reglas ortográficas cuando vamos a utilizar la letra B, ¿verdad? Antes de B y P también se escribe. Bueno, esa es la M, el uso de la M. Antes de B y P. Vamos con la siguiente. Cuando vamos a escribir R o doble R, ¿verdad? Y cuando vamos a escribir con Z, que se confunde mucho con la letra S en nosotros. Se escribe con R cuando va al inicio o al final de una palabra. Por ejemplo, rizos, río. ¿Cómo? Escribimos las dos. Sí, cantar, leer. Va en medio de la palabra y su sonido es suave, carta, armario, Ernesto. Se escribe con doble R cuando va en medio de la palabra y su sonido es fuerte, carruaje, hierro, carril. Y con Z se escriben las palabras que contienen Azo en Aza, Anza, Asgo, Es y Eza. Entonces, ahí tenemos los usos de la letra R y Z. Vamos a ver. 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 ¿Cómo vamos tercero? ya voy a terminar ¿lo de la Z por lo menos? sí ok, perfecto tienen 15 minutos todavía para terminar yo terminé el de la R y la Z los dos, muy bien Valeria perfecto, vamos a esperar a que termine sus compañeros para decirles qué más vamos a hacer gracias 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 ya profe ¿y el resto cómo vamos? ¿ya terminamos? ¿Daniel? no profe, ya voy por la Z ok, Daniel no le escuché ¿ya terminó? ok, ¿Eric terminó? también yo ajá, Emily creo que todavía no, Eduardo tampoco ok, los que ya terminaron por mientras sus compañeros terminan váyanse para el libro y vámonos para la página 100 permítanme, ya les digo 125 vamos a trabajar la actividad 1 complete las palabras con R o con doble R IE y hay una O es IR con doble R o IE pero con una sola R entonces ustedes completen ahí por favor ¿no es lo que está pasando? pues o no sé sí por favor Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué me hacían falta de aquí, de la presentación, ya terminaron? Gracias. 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 Listo, profe. Ya terminé. Ok. Perfecto. Emilia, ¿terminó también? Sí, profe. Ok. Todos terminaron, ¿verdad? Bien. Voy a dejar de compartir. Chicos, van a trabajar la página, el Explore, la página 124, que te ortografía el tema, y la página 125, al igual, de escribir palabras con doble R, con B, con Z, con, ¿verdad? Y de hacer oraciones con estas sílabas. Le puedo dar un anuncio. Hoy lo voy a despachar ahorita a las nueve, ya, prácticamente. Faltaría educación artística. Educación artística, yo le puedo mandar unas imágenes al grupo para que ustedes las copien, porque yo tengo que hacer ahorita una, voy a una reunión ahorita, prácticamente, de dirección me manda una reunión y es virtual y ahorita a las nueve. Entonces, por eso no vamos a tener educación artística al día de hoy. Sería hasta... Bueno. Profe. Mande. Yo le voy a decir a mi mamá que usted lo va a mandar algo en el grupo. Exactamente, sí. Sí, se lo mando mejor en el grupo porque así lo pueden escribir más rápido que en el... Yo terminé. Classroom. ¿Verdad? Entonces, igual, me hace falta que les escriba los espacios de ayer de social. Entonces, hoy les voy a habilitar sociales y las clases de hoy, ¿ok? Entonces, Ariel, yo no he hecho todavía que se vaya. A nadie despachado. No quería cerrar mi chancleta. No, pero es que a nadie despachado. No se vea el boroten ahorita. Entonces, vamos a dejar por finalizado aquí. Vimos matemática, ¿verdad? Trabajar matemática y trabajar en español. Y educación artística, pues, lo que les voy a mandar. Para la siguiente semana, sí, yo prometo mañana mandarle unos materiales que necesitamos. Vamos a ver unos... Algo de los colores. Entonces, vamos a necesitar que ustedes tengan, este... ¿Cómo se llama? Un material ahí disponible. Para que vayan... Que impriman unas hojas de trabajo, más un material que compren. Entonces, yo mañana se lo puedo estar informando a su papá del grupo para que puedan trabajar, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, nos miraríamos hasta el jueves, si Dios lo permite. Mañana, recuerden, los papás que uno puede traer notas, venir a recoger notas, los puede venir a traer mañana. Adiós, chicos. Cuídense. Pórtense bien. Bye.